Tu sopita nunca será la misma. Prueba la nueva generación de las sopitas. Sopita en polvo gallinita Maggi. 0% grasa. Se disuelve solita. Hecha con ingredientes naturales para dejar tus platos como a ti te gustan. Con el mejor sabor. Sopita en polvo gallinita Maggi. Pruébala. Tú y Maggi. El secreto del sabor dominicano. Nestlé. 150 años a gusto con la vida.